Pará que se me está escapando una vez, la tenía acá y se me está yendo, coach, es coach. Turismo, vamos por el turismo. Por el turismo. Las dos divinas, qué bueno que haya renovación, qué bueno ver caras jóvenes, caras con ganas de hacer. ¿Qué es lo que le falta al turismo, no? Qué lindo pie, Rodrigo. Hay que sacarse la gente, digamos, hay gente que ya tiene que hacer check out, como dirían en... Y estamos ahí en la nebulosa, justamente, viste, que no hay designaciones, no se sabe quién está en dónde, no hay plata, no hay... Por todos lados, viste. Vamos por lo urgente. Pero nosotros agarramos y decidimos hacer. Continuar. Sí, eso desde el sector privado, siempre con la asociación, ACET Corredor de los Andes, la asociación de ejecutivas de empresas de turismo del Corredor de los Andes, que en el día de hoy estamos siendo unas 22 emprendedoras, que estamos muy diversas en actividades, pero bueno, acá justo con la vecina. Una nueva asocia que se integra a la renovación de energía. Qué bueno, te incorporaste y ya estás... Pero de todos lados, me contaron que también está en la Junta Vecinal, después lo vamos a hablar, pero... A ver, présteme atención que viene algo re lindo, es un evento que nos convoca a todos. ¿Qué van a hacer? Bueno, fiesta. Una fiesta. Porque la vida hay que festejarla. Así que la idea es invitar a todos a participar. A través de la ACET estamos haciendo microeventos para recaudar fondos, para poder hacer otro tipo de festivales y cosas más importantes, para atraer más turismo y más gente a visitar la comarca. ¿Dónde, cómo, por qué y a quién está dirigida? Bueno, la idea es así. Es una matiné para los jóvenes de 30, para arriba. Ok. Y la cita va a ser un sábado 19 de octubre en Nordeste. 19 de octubre, antes del Día de la Madre. O sea, podés hacer la previa del Día de la Madre. Sí, totalmente. Exactamente. Y a partir de las 20 horas vamos a estar comenzando una noche muy linda. Vamos a pasar por todos los géneros. Ahí... 80, la década del 90. Pará, ¿a qué hora empieza? Vamos de vuelta, pará, que el cerebro no me cae. ¿Qué matiné? A partir de las 20 horas. De las 20 horas. O sea, una matiné. Pará, ¿podemos ir a comer algo? Por supuesto. Sí, se puede pasar un buen fin de tarde, cena y show. Porque Nordo tiene lugar nuevo, ¿no? Amplió. Claro, tiene una pista donde vamos a hacer ahí un sector. Ah, no la conozco. Claro, es una pista que hasta tiene todas las luces y toda la onda de boliche. ¿Pero ya la inauguraron? Ya está inaugurada para eventos privados, pero bueno. Ah, nunca me invitaron, Shani. Te estamos invitando. Ah, bueno, ok, ok, ok. Vamos a la primera. Te estamos invitando y vamos a ceder, a regalar dos entradas que ustedes dispongan. Ah, qué bueno. Para la gente que quiere. Ah, lo ponemos en redes. Vale. Para el corto de redes lo ponemos. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Bueno, primero llamar y lukearse con el look de los 80, 90, el que le quede mejor, el que le guste, el que le divierta y venirse a pasar un rato y ver. ¿Cómo te vas a ir lukeada? Ah, surprise. ¿Van a haber premios para algunos diferentes creativos? Claro, el que venga con el mejor look, la idea es premiarlo con cosas. Y aparte, no hay eventos para nuestras generaciones, como que hay uno cada tanto, que termina haciendo más de lo mismo. Exactamente. Aparte que es un día previo al Día de la Madre, ideal para salir con amistades, divertirse, chicas, aprovechen ese día, aprovechen también las entradas anticipadas. Bien. Porque estamos con valor. ¿Cómo se consiguen las entradas? ¿En Nordo? En Nordo o a través de nuestro WhatsApp. Nosotros tenemos ahí, después te dejamos todos los datos. ¿Qué número es? ¿2944? ¿63-6018 es uno de ellos. ¡Qué memoria! ¿63-6018? Sí. Y si no, el otro, ¿te acordás? 2944-533-3832. Perfecto. WhatsApp, vuelva para atrás del video y lo anota. Si yo mando un WhatsApp, ¿qué consigo? ¿Un descuento? Sí, ahí las anticipadas tienen un descuento. Están a 6.000 pesos a valor público. En la puerta va a tener otro valor, así que aprovechen el anticipado. O todo lo que se pueda ahorrar, chicos, hay que ahorrar todo. Exactamente. Todo. Se paga con transferencia y listo. Se paga con transferencia. Hasta el 16 para poder aprovechar este fin de comprar las entradas con descuento. Y después, si no, nos vemos ese día a disfrutar. Va a estar divino. Sí. A ver, el motivo de juntarse es celebrar, ¿no es cierto? Lo que se viene. La próxima temporada, más allá del Día de la Madre, que justo coincide, es uno de los primeros encuentros del año que hacen. Y Olga, tengo que hablar de ella, de Olga Nacif, nuestra querida fundadora también, que es nuestra madre y de alguna manera nuestra mentora. Siempre estamos tratando de seguir ese camino, esa huella que deja. Y bueno, nos inspira. Imaginate que con toda la trayectoria que tiene sigue motivándonos y tiene una visión que es sumamente vigente. Esto de poder ver, como decías vos, algo que es necesario, que tenemos que tener espacio para la gente de nuestra edad, los jóvenes de 30 para arriba. Y por otro lado, también esto de generar eventos que den contenido a la comunidad, al destino y que traccionemos gente. Tenemos una cultura re rica, con posibilidades de hacer eventos de todo tipo que vamos a seguir explorando, pero me parece que la fiesta retro llegó para quedarse también. Me encanta y me encanta que recordaste a Olga. Olga está en viaje hoy, no pude estar acá, pero te juro que organizó todo para que estemos acá sin descanso. Creo que se estaba subiendo al avión y me dice, gracias por invitar, en todos los detalles. La verdad, una pionera. Pablo Macarczuc le hizo una nota el fin de semana, creo que el anterior, y es impecable. En un momento de adversidad, cuando costaba mucho, más siendo mujer en un contexto tan machista como era nuestra sociedad, o como es, alzar la voz y decir, esto es turismo acá. Y todo lo que pasó, bueno, con toda esa historia que es dramáticamente hermosa. Sí, tal cual. Bueno, a ver, ¿qué están haciendo desde ASET? 22 mujeres, me decías. Sí. Ahora se acaba de... Mirá, una primicia, lo comenté solamente con la presidenta y la secretaria. Se está sumando la secretaria de turismo del MAITEN. Perfecto. Que tienen eventos, ahora en noviembre, tienen tres eventos ya programados, importantes. Lo vi el otro día en Facebook y me llamó la atención. Tiene un encuentro LGTB, tiene un encuentro de una mateada y un encuentro de autos ya programados en noviembre. Sí, están dándole mucha promoción. Nos invitaron también el mes pasado, hicimos todo un trayecto, una trochita desde la estación. Ay, chica, pero tengo que sumar a esta asociación también. Sí, totalmente. Bueno, invitamos a todas... Viajan mucho. ¿Eh? Viajan mucho. Mirá, esa es un poco la idea. Y hoy con la tecnología también se abren un montón de otras posibilidades. Pero además estamos bregando por un poco el abrir las puertas hacia el mundo también masculino. Bueno, y ese es un poco lo que va a llevar como propuesta nuestra presidenta al Congreso que se hace ahora en estos días en República Dominicana. Va a ser el Congreso de FIACET. Y bueno, una de las propuestas es... Se juntaron varias de las ACET con las que trabajamos a nivel regional, con Villa Langostura en especial y la de Osorno, que tenemos el trabajo de gobernanza binacional. Y bueno, una de las cosas que ven como oportunidad es volver a sumar a los hombres y tener una mirada más de igual a igual en el construir de nuestra... ¿Y por qué había que dejar afuera a los hombres? No, porque antes tenía que ver con un momento, hace 40 años atrás, cuando surge esto en México, de empoderarse la mujer. Estaba en un mundo, en un contexto... Por eso te digo, van cambiando las cosas y ya no hacen falta ciertas cosas que en su momento tal vez fueron disruptores o eran las herramientas que teníamos para poder hacerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue en la AFIT en Buenos Aires? Espectacular. ¿Cómo estuvieron esos duendes? Bolsón estuvo muy presente, estuvo muy activo, estuvimos desde la parte de turismo, desde la parte privada, y bueno, haciendo presencia, promoción, y realmente fue muy lindo y trabajar y en constante movimiento. A mí me encanta la gente, la idea de los duendes es económica, disruptiva, estuvo divertido. Ahora, ¿hay duendes acá? Ah. Tenemos tanta mística con la tele. ¿Tanto mística? ¿Nos nos quitamos los duendes? Ya quedaron patentes. Duendes tallados por lo menos hay. Ay, buena respuesta. ¿Cómo queda el Bolsón Bienestar? Bueno, sigue creciendo, ahí estamos trabajando ya en la próxima edición. Bueno, y parte de esta fiesta que estamos haciendo, la fiesta retro, para el sábado 19, a las 20 horas, acuérdense, chicos, a partir de los 30 años, vamos a recaudar fondos para poder empezar la producción del próximo Festival de Bienestar. Bien, ¿tiene fecha? Todavía no. Porque hay gente que está preguntando, ¿eh? Ah, sí, hay mucha expectativa y, bueno, la idea es primero empezar a recaudar para tener recursos y poder hacer algo muy lindo acá. ¿Cómo la peleaste, Bolsón Bienestar, eh? Sí, la idea, lo que pasa es que tiene que ver con eso, al ser autónomos. Sí. Entonces, si uno tiene ya los recursos y puede disponer, puede proyectar de otra forma. Me queda poquito tiempo, vamos a volver a recordar el tema de este encuentro que se va a hacer en Nordo. ¿Es importante un ministerio o una agencia con este cambio que propone el gobierno? Lo pregunto desde la experiencia. Yo creo que es una salida medio desesperada, me parece, a la situación, que no se le encuentra como una resolución. Y ven como que esta posibilidad, esta alternativa que se hace en otras partes del país, pueda ser como el camino. No, yo no sé si tenemos la madurez para poder organizarnos bien y que sea, bueno, que tenga los resultados y funcione de la manera correcta. Me gustaría, por supuesto, que si esto se pudiera lograr, desde luego estaría de acuerdo. Pero me parece que es un poco apresurado y en el momento sin definición estamos entrando en una temporada de nuevo estival, que es la fuerte después de muchos años de recesión en la actividad donde estamos necesitando desesperadamente ya pisar sobre firme. Me parece, bueno, falto de criterio alargarlo en este momento. Chicas, el encuentro es para divertirse, para asociar. Así es, para conocernos, para que nos conozcan. Para vernos en otro ambiente. Por ahí nos cruzamos en el polio y no nos hablamos nunca. Sí, bueno, viste que no te ves de vez en cuando o yo que vuelvo después de tanto tiempo. Ah, era re buena persona, no sé qué decir. Bueno, para eso es, para encontrarse con otros. Si vos querés ser diferente en algún aspecto de tu vida, el secreto es juntarte con otras personas diferentes a tu entorno. Y esta es una re linda oportunidad. Así es. Más allá de divertirnos. Principalmente divertirse, distenderse y, bueno, compartir un espacio. Agradecemos a Yanni también el espacio que nos da en Nordado Este. Así que un beso muy grande y... Se portó bien. Bueno, la tiene Olguita tal, no le quedaba otra, me parece. No le quedaba otra. No, pero toda la gente que está colaborando, también al DJ, el Moncho, que, bueno, un capo, se hizo el lugar para estar dirigiendo también las pistas. Así que va a ser un evento muy lindo y, bueno, yo creo que... Y la oportunidad para poder eso, también salir del invierno y sacudirnos un poco. Bueno, prométame que dentro de dos o tres semanitas, cuando puedan, vienen acá porque tenemos un montón de temas para hablar del turismo. Sí. Sí, que más en profundidad. Seguimos, dale. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí venimos. Gracias.